Oh, para verte, si me ves que te aprende otra vez Si mi cara te parece muy hermosa, te mirarás ya muy pronto a mi vida Quiero verte en un poco silencio, en un parquecita así estoy Me pido amando y me entendí, tú quédate y no vuelvas a tener tu amor ¿Para qué quieres con ver? ¿Para qué quieres con ver? ¿Para qué haces parte del aire de ser? Yo te empiezo hacia el amor No tiene más de aquí atrás Te vuelvo más aquí Con mi pequeña intención No te creerás, por favor Que te quiero regresar Si salgo el tiempo para verte Si me ves que te aprende otra vez Si mi cara te parece muy hermosa, te mirarás ya muy pronto a mi vida Quiero verte a los ojos, te mirarás ya muy pronto a mi vida Vete y no vuelvas al tema original de la solución Niño, se llama Claro que sí Gracias Carlos Pitosa Gutiérrez Vete y no vuelvas